¿Qué es la cronología de Venezuela? La cronología de Venezuela volvió a realizar una pantomima de votación. Podíamos preparar una cronología de las elecciones en Venezuela desde los tiempos de Chávez hasta hoy. En 1998, 6 de diciembre, los venezolanos que venían expresando su desilusión por los partidos tradicionales, resulta que eligen entonces a Hugo Rafael Chávez Frías, el partido MBR, con 62,46% de votos. Es decir, contra su oponente que obtuvo 31,48%. El 25 de abril del 99, referendo popular, los venezolanos dan el visto bueno a una reforma de la constitución. La votación se aprobó por un 87,75% a favor y 7,26% en contra. 15 de diciembre del 99, nuevamente acuden los venezolanos a referéndum consultivo para aprobar la constitución redactada por el gobierno de Chávez, la cual sustituyó a la carta magna de 1961. Esta vez la votación fue 87,75% a favor y 7,26% en contra. Esa es la constitución que hasta ahora sigue vigente, que siempre se llamó Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que él, elegantemente, en su manejo maravilloso de la política y del castellano de más alto nivel, bautizó como la bicha. Pues esa bicha la quiere cambiar ahora una Asamblea Nacional Constituyente. Hay que aclarar que hasta este momento no se puede hablar de torpezas de los venezolanos porque él, muy inteligentemente, reunió y metió en el mismo saco a una cantidad de mentes ilustres, representativas de todo el país. Ahí es donde se crea y se aprueba esa famosa Constitución Bolivariana, con gente con la que nosotros siempre comulgamos y estuvimos de acuerdo. Nosotros, digo buena parte de los venezolanos, de manera que este no es un gato por liebre que nos metió a él. No, 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 hasta ahí todo iba bien. El 30 de julio de 2000 se hacen unas megaelecciones convocadas por la nueva Constitución para legitimar los cargos y así se escogen gobernadores, alcaldes, consejo legislativo y el presidente del país. Chávez es reelecto con el 59,76% de los votos frente a Arias Cárdenas que obtuvo el 37,52%. Claro, cabe aclarar que en ese momento los venezolanos pensamos que Arias Cárdenas estaba enfrentándose a Chávez, que era enemigo de Chávez, porque hasta ese momento lo habíamos visto así. No sabíamos que estos estaban preparando su camada de oposición de ellos. ¿Por qué? Porque todavía no habían logrado organizar la camada de oposición de nosotros que estuviera a favor de ellos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El 15 de agosto de 2004, un referéndum revocatorio para decidir si Chávez seguía o no en el gobierno. La oposición gana con el no, con el 59,09% frente al sí que obtuvo el 40,63%. Aunque fue una victoria para Chávez, ya se veía el descontento con su gobierno. Bueno, en este momento comienzan las dudas de cuál es la imparcialidad de los sistemas de votación del gobierno. 31 de octubre de 2004, elecciones regionales de Venezuela debían realizarse a finales de septiembre, pero el Consejo Nacional Electoral cambió la fecha alegando dificultades técnicas. El chavismo obtuvo el 20, 20 gobernaciones, perdón, y la oposición solo dos. Muy raro, ¿no? Para un país donde casi la mitad no los quería. 4 de diciembre de 2005, en Venezuela se realizan elecciones parlamentarias. 4 de diciembre de 2005, una asamblea nacional 100% chavista con el 75% de abstención, ningún candidato opositor debido a que decidieron retirarse de la contienda, que no era la idea. Quienes proponíamos la abstención hablábamos de parar el carro al chavismo. Es decir, no votar no era quedarnos en la casa viendo Globovisión. No votar era no votar y comenzar a invalidar por completo a ese régimen. Pero eso no lo hicieron porque eso requería valor. Prefierieron simplemente quedarse recostados, como pretenden hacerlo hoy, de que los abstencionistas fueron los que provocaron esa debacle. 3 de diciembre de 2006, elecciones presidenciales que ganan Chávez con el 62,84% ante Manuel Rosales. Se habló de fraude, se habló de todo. Nunca se explicó cuál era la euforia que había en todas partes, hasta las cuatro y media de la tarde, cuando de pronto... Ah, no, mira, resulta que fue que perdimos. 2 de diciembre de 2007, otro referendo para volver a renovar la constitución. La oposición ganó, la opción, perdón, no, ganó con el 50%, 50,7%, el CIO obtuvo el 42,29%. 23 de noviembre de 2008, elecciones regionales, la oposición obtiene 5 gobernaciones, el Chavismo 17. Raro, ¿no? 15 de febrero de 2009, referendo para enmienda constitucional, gana el sí con 54,85% y el no obtiene el 45,14% de los votos. Sigue siendo raro. 26 de septiembre de 2010, elecciones parlamentarias, el PSV 98 diputados y la MUT 65 diputados. Es a partir de esta elección, disculpen, que encontramos unos vasos comunicantes entre la MUT y el régimen que tiene todo el aroma de una componenda. 7 de octubre de 2012, Chávez obtuvo 55,25%, Capriles 44,13%. 16 de diciembre de 2012, elecciones regionales, el PSV 20 gobernaciones, la oposición 3. ¿Verdad que no dan? No dan los números. 14 de abril de 2013, elección presidencial tras la muerte de Chávez, una diferencia de unos 234 mil votos, de casi 15 millones de electores, Maduro fue electo con un 50,66% y Capriles recibió el 49% de los votos. Aquí fue donde se dijo que sí habíamos ganado y Capriles quiso evitar un baño de sangre. Es decir, que ahorita no mataron 150 venezolanos, no hay gente torturada, no hay gente inválida por la lucha en las calles. Eso fue lo que quiso evitar Capriles aquella noche, cuando todavía teníamos Fuerza Armada. Muy raro. 8 de diciembre de 2013, se eligieron alcaldes, concejales, legisladores de 337 municipios, el PSV ganó 256 alcaldías y la MUT 76. Alguien nos está engañando, alguien nos está diciendo las cifras que no son. ¿Es la MUT o es el régimen? ¿Quiere que les diga lo que yo pienso? Son los dos. Con chupancia. 6 de diciembre de 2015, elecciones parlamentarias, la MUT 112 curules, la Asamblea Nacional, mayoría y absoluta, y el PSV, 55. Después, 15 de octubre de 2017, elecciones regionales que debieron realizarse en diciembre de 2016, el PSV obtuvo 17 gobernaciones, la MUT 5, y hasta ahora no se sabe quién ganó en Bolívar. Ahora, no ganó la MUT, pero anteriormente sí había ganado la MUT. Ahora, ¿cómo gana la MUT 112 curules de la Asamblea Nacional, mayoría absoluta, y el PSV, 55, y todo se queda así? ¿Por qué ocurre eso? Porque ya estaba preparada la Asamblea Nacional Constituyente. No pasaba nada. Y lo que no entiende nadie es que les pueden dar 50 gobernaciones. Que lo que van a hacer es que inmediatamente le van a nombrar funcionarios paralelos, que es el que va a tener el control del presupuesto, de los dineros en general, de la policía y de todo lo que sea autoridad y control del Estado. Ahora, ¿eso qué? ¿Por qué me viene a mí? ¿Porque yo soy un genio político? ¿O porque eso lo estamos viendo todos, solo que unos pocos lo decimos, y un atajo de sinvergüenzas lo callan, para poder seguir chupando de esos cargos? Bueno amigos, este, como dijimos, es el último programa donde yo voy a tocar el tema político venezolano, y es por una cuestión, con toda sinceridad y honestidad, de salud, de salud mía. Una cuestión de sanidad mental. No quiero ni puedo seguir viviendo el desgaste de estar allá sin estarlo, y estar aquí sin estar aquí. No lo merezco. Hice todo lo que pude hacer. Luché, expuse mi vida. Perdí gente amada. Cuando digo que perdí gente amada, es gente que me mataron. No, es un chiste. Claro, yo entiendo ahora cuando deben ser muy jóvenes, o sumamente imbéciles los que me dicen, que es sabroso hablar desde allá, desde Miami, porque además creen que estoy en Miami, tirado en una piscina tomándome un daiquiri. Hablar desde Miami, ¿por qué no te vienes aquí a luchar? Presumo que son muy jóvenes, que no me conocen, no saben lo que hicimos, o son sumamente imbéciles, porque algunos tienen su foto y tienen la edad como para verme conocido y saber lo que hicimos. Pero ese no es el tema. El tema es que yo creo que lo que viene ahora le toca a otras generaciones de venezolanos, que no somos nosotros. Especialmente porque si alguien ha podido comprobar que no le van a hacer caso, proponga lo que proponga, soy yo. Por eso fue que publiqué en estos días una frase que decía que cuando a uno lo consideraban un oráculo era porque la palabra indicaba perfectamente lo que pasaba. La primera parte, el prefijo ora, era porque habla, de orare. Ese es el que habla. Y cuando usted habla y no le hacen caso, la lengua va en el sufijo de la palabra. ¡Gracias! Gracias.